Proyecto API de... Bueno, mi nombre es David Auxerre, como dijo Goxon. Realmente, el proyecto que estoy haciendo es... o es un pretexto para estar aquí con ustedes y dar una raya. Este... No sé, yo la primera... El primer supercapitado causa que estoy fue el número 9. Me acuerdo bastante bien... Me acuerdo bastante bien que... también de una charla, precisamente en este lugar. Precisamente, más o menos... Yo creo que era como la mitad de las personas que están aquí. 75% ahora. Y creo que fue un momento muy difícil para mí. Me acuerdo perfectamente. Este... Me da mucho gusto que... Esto ha crecido o ha continuado. A lo mejor no nos olvidamos. Bueno... A lo mejor no nos olvidamos, pero... El hecho de que tenga tres años este evento me parece... Me parece que es algo importante. Yo creo que realmente... No sé ustedes, pero yo seguramente me lleno de eventos y... Este... Y yo creo que este es de los pocos en los que... Siento que he logrado continuidad. Este... Santiago mandó un correo diciendo que... Este... Que... El supercapitado cuenta cientos de horas, ¿no? De... De programación. Eh... Yo me puse a hacer la cuenta porque, pues... Eh... No sé, yo dije, bueno, de la 9 a la 22... Y he faltado como dos, pues son más o menos como diez a los que he asistido. Eh... De esas diez, a lo mejor a lo mejor me he programado unas ocho horas. Entonces son... Como ochenta horas. Y a lo mejor yo todavía no supe caminar. Caos... Todavía no junto el ciento de horas. Pero yo creo que si juntamos los de todos vosotros, pues sí son... Efectivamente son cientos de horas. Y... No sé... Realmente este... Este... Digo, el proyecto que estoy haciendo, este... No sé... Lo... A lo mejor un poquito por nostalgia, eh... El primer proyecto que yo presenté aquí... Eh... Tenía que ver con un... Macro... Que se conectaba a Twitter y mandaba un Tweet. La verdad no le he dado mucho contacto a ese proyecto, pero... Está padre. Entonces, este... Como me mandó, me dio una invitación de viadeo para trabajar con el app. Digo, bueno, voy a hacerlo con viadeo, voy a revisar el app. Este... Y ahorita lo estoy haciendo, pero ya lo estoy haciendo con este... Con Office 2010, entonces sí el... Este... La prueba de programar Office 2010 es un poquito diferente a... A este... A lo que yo le he hecho antes. Está fácil, pero... Es un poquito tarde, ¿no? Este... Si alguien quiere ver el interés a lo que estoy haciendo, pues estoy allá. Espero... Espero no quedarme dormido, porque... Fui a la mañana a la excursión, digo... Generalmente no tengo los pantalones pimentados, pero... Pero... Este... Generalmente... Sí, sí, generalmente... Este... 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 Sí, era un momento que requería cierto... Este... Esforzo físico, pero... Pero esto también me gusta estar aquí y... Este... ¡Yeah!